Carlos Villarreal es de las joyas escondidas del atletismo mexicano, nacido en Puerto Peñasco, Sonora actualmente representa a la Universidad de Arizona en la disciplina de los 1500 metros. Villarreal habló con Claro Sports sobre sus inicios y cómo llegó al equipo de pista y campo de los Wildcats. Yo empecé aquí en los Estados Unidos, fui a la prepa aquí, fui a Río Rico, Río Rico High School, y ahí empecé y jugaba básquetbol. Yo jugaba básquetbol y una vez estaba hablando con mi padre y le dije, ¿qué crees que si salgo para el atletismo? Y luego me dijo, pues sí, creo que es buena idea, se lo hice y salí para, pues bueno, era velocista. Cuando empecé y poquito por poquito empecé a subir a distancia y pues sí, de repente nomás estaba mejorando mucho como en el medio fondo. O sea, ahí me quedé y luego me vine para acá. El competidor de fondo y medio fondo está consciente de que la posibilidad de representar a México en Juegos Panamericanos es casi nula, debido al cruce de competencias como el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza y los nacionales de la NCAA. No obstante, peleará por un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. No voy a poder ir al nacional de primera fuerza porque corro el próximo, pues este miércoles que viene y con el nacional siendo este fin de semana, no hay manera de poder hacer los dos porque como yo corro el 1500, eso sí tengo que estar muy, necesito que estar al 100 para el NCAA. Ahorita parece que no hay manera de ir, so veremos en el futuro, vamos a tener que averiguar algo, especialmente el año que entra para los Juegos Olímpicos de Tokio, so veremos a ver qué pasa. Villarreal recordó que su sueño de niño fue representar a México jugando fútbol para el tri. No obstante, ahora quiere cumplirlo haciéndolo en la disciplina de atletismo. Pues desde chiquito, yo he mirado todos los juegos de fútbol y quería jugar, obviamente cualquier chamaco que estaba jugando fútbol, quería jugar por el trino, pero ahora ya que estoy corriendo atletismo, puedo representar el tri, pero en atletismo, no en fútbol. So sí, es algo que desde chiquito he pensado, no en atletismo, obviamente, porque empecé el atletismo a los 16 años, pero sí, es algo que a mí me encantaría, a mi familia también. Informado desde Phoenix, Arizona, para Marca Claro y Claro Sports, Carlos Torres Mujanda. Hola, soy Carlos Villarreal y un saludo para Claro Sports.